Hola amigos, hoy domingo dominguete tenemos reaccionando, así que dice para que los main thermites necesitan tener cuidado con los c4 silencioso bla 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 Vale, vamos a ver este nuevo trick, que la verdad es que gente, madre mía, me da una rabia ver trick nuevos spots que son una maldita caca que no va a utilizar nadie Que solamente es pues para el tal, en fin, vamos, reaccionando, por favor Jaeger no me decepciones, o por favor editor de Jaeger no me decepciones A ver este nuevo trick, el silencioso de 11-4 para bla bla bla, a ver Pues está aquí, ¿no? Ah, what? ¡Ojo! Estamos ante un trick que sirve de algo, no way, ¿sí? ¿Obama? ¿Eres tú? Ah, que estoy dando la mano, cierto, tienes razón ¡Eh! ¿El otro lo cargas? A ver, voy a poner el look A ver, se escucha Cuando se escucha, que te caga, también te digo Ese de silencioso, bueno La verdad Pero bueno, está bien, bueno, es un esto que funciona Puede ser real Es ok, te lo compro Vale, ya empezamos con los tricks random, ¿verdad? Exactamente Por lo tanto, felicidad de la madre, gente O sea, dale ahí la felicidad a vuestras madres O es el día de la mamá Así que, mamá, felicidades, crack ¡Jua, Drackel! El otro luce es muchas naves ¿What? Oh, upa Opa Madre mía Madre del señor hermoso, tío Madre del señor hermoso Santo bendito Madona Se va a asomar la cabeza y va a morir, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Iron baiteo, ¿no? Más o menos Luego estaba viendo venir, ¿eh? La Claymore La Claymore Madre mía, tío Tonto Me habré dicho ¡Ah! ¡Me he tirado ese 4 y me muero! Toma, vamos a ver la clica Wow Todo el bot, ¿sabes ahí? En fin Serafine Tremendo Wow Empresionada Te voy a ir sin Spiderman Bomba Ay, no se come ninguna trampa, ¿tú? ¿What? No la ha visto Literalmente ha tenido ¿Has visto eso? ¿Qué cojones? ¡Qué suerte tiene, eh! Ahora vamos al siguiente Mira aquí Tiene aquí una trampa, ¿vale? Se agacha Casualmente Dice No puede haber sido real ¿Y por qué luego hace eso entonces? O sea, puede haber sido Que el tío se le da cuenta Y lo ha hecho queriendo Agacharse para tal ¿Y luego por qué hace eso? No tiene ningún tipo de sentido Bueno, pues solo ve la suerte de la gente Que parece que está haciendo algo interesante Que parece que es súper inteligente Y no vale ni dos cagados, ¿sabes? Madre mía Hola, buenas tardes Le hablo de nuestro producto El hijo del mundo ¿Sirve? Para nada Pero seguro Que le va a gustar Teniendo en cuenta Que no tiene orejas Mira el otro Esto es Trece casos De objetos Que no valen para nada Uno Ese señor Dos El otro Tres Tú de nuevo No, no Es un insta Y lo peor que lo ha visto Samplank Es algo Doce casos De señores Que se tiraron por la ventana Y cayeron de pie Lo que no sé de gente Porque cuando se cae Hace como ese movimiento Así de De crouch No, sí Como de De agacharse Levantarse No sé muy por qué Es porque el El muñeco Busca un suelo ¡Guau! ¡Guau! ¡Aro! Venga, ya Tomad por saco, hombre ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Grande! ¡Grande, Miguelito! ¡Grande! ¡Tú, tú, 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 tú! Total, no están lloviendo ¡Hostias! ¡Madre mía! Esa es buena Perfecto Buenísima ¡What! O sea, que tiró a uno Luego tiró a granada Claro, para haberle hecho La ayuda de ti Más, el tema de Family Friendly Friendly, no Friendly Fire ¡Tú, tú, tú, tú! El ser humano es retrasado Y no tiene cura Parte 18 ¿Ocho? Me recuerda a alguien Gente, no coño, me desesperan Este tipo de clips Me desesperan O sea, porque este no Por ejemplo, ¿vale? Porque este, bueno, ha podido Es interesante Un buen flanqueo Tal y cual Pero los otros Es los que va a hacer La gente Los otros no se enteran De apoyas Ni nada En plástico A la verga, güey ¡Mamahueu! ¡Ataque, mamahueu! ¿Qué joder, tío? O sea, a eso me refiero Que hacen cuatro tíos ahí Se han caído todos O sea, no hace sentido Se cayó uno Fue al salvar lo otro Este también se cayó Fue al salvar lo otro También se cayó Y todo es así ¡Venga! ¡Llegué! ¡Ponme ya bonita jugada! ¡Ponme ya jugadas topros! Déjame ya de tanto random Que madre mía, tú ¿Ves? Esto tiene 1000 de IQ Eso es muy bueno, ¿ves? Una buena jugada El tío piensa Estas son buenas, estas son buenas Esto ya me gusta más A ver Ah, está buena ¿Eh? Ya ha hecho una triple kill Muy bien, amigo Una escuadra Porque uno dejo en Jure Muy bien, amigo Ahí está Ahí hay un Hay un dibujito, ¿vale? Pintre piruletas en el aire Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Madre Carayos Eso entra Entra dentro de la parte de random Pero eso de buena jugada Igual que esto Madre mía Oh my god, bro OMG, bro Soy buenardo ¡Ataque mamahuevo! Sí que hemos entrado En la parte de random ¿Verdad? Ah, sí Ah, buenardo Tremenda jugada, ¿eh? ¡Guau! La ha dado todas No, en verdad Esa es buena Esa sí que me gusta Chupo ahí De... ¡Pi! ¡Pam! Ay, qué santo Muy buen amigo Atrapada Atrapado OMG, bro ¡Eh! Muy buena, ¿eh? Muy buena esa, ¿eh? O sea, pensaba que hubiera sido Una... Una randomiada Pero no, no El tío le dispara a propósito El Alibi Para que el otro le salga ¡Qué buena! Toma la musiquita ahí Pocañera A esto ya es otra cosa O randomiada Por favor, esperemos que no Cada mes los son profesionales Ya, bueno Te sorprendería, compadre ¡Eh! Uno para cuatro Por favor que sea un clutch ¡Ojo! Tremenda Gageta le dio, ¿no? Es que se llama cookie, gente Por eso ¡Oh! Pues vaya Galletas Repartiendo galletas Interesante Caras ¡Pum, pum, 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 pum! Mira, gente El otro día vi El arma de Frost Sin ningún accesorio De cañón Y me parece rarísima Porque yo literalmente Me la imagino así Con el cañón largo ¡Eh! Buen amigo ruso ¿Y no ha visto al otro? Joder A ver, quiero verlo de nuevo Literalmente Mira ese, tú A ver, entiendo que no quiere dispararle Porque está de espalda, ¿no? No sé Un poco ahí de lado, ¿no? Por la cara, ¿eh? Madre mía Por la cara El Maverick ¡Ey! Ustedes me dicen ¡Ey! Dicenme importante que llevan dos tres ¿Eh? ¿Sabes? ¿Ya se ha acabado? Joder Gente, que a veces me hace más Rápido los estos ¿Qué de mí? Son más curtos Reaccionados Así que es ese tú Pues nada, gente Voy a hacer de semana a todo el mundo Es domingo, dominguete Estaremos en directo Y jugando de nuevo a variedad Así que, pues, si quieres pasar por allí Perfecto Por cierto Bueno, te lo comentaré en otro vídeo ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.